Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Gente linda de Capiatá, Jota Gusto Saldívaro, un gran abrazo, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Saludos a mi gente linda de San Pedro del Paraná, saludos Ahora yo te he visto por primera vez Ah, hey, super, soy un correntino solterito Libre solo para usted Dos pantallas, más pepe, seigua, más paico, david Apera, Japón Pae, pao, y mellate, paraguay, de aco Y pae, sainere, mire, co La cure, pao, pepe, oye, tibiro Paraguay, de mierda, me quiere mentir Bendice, compadre, será yo y padrino Se topa, o pepe, hace descubrir Oye, piña, bendito, o sea Oye, yo topa, o marzo, ahora el día se descubrí Pa' este, guayana Pero onda, yo ya posee, vi, dos piña Y te la hace intención, o sea En minato, mamá, bendito, y colectivo Hay po' constituciones, hay en boneca Oye, el tema se veñan de paisa Paraguay, de acuera, pepe, jeta Semana, cami, se bolso, se pobe Agua, puu, pepe, acuño, o sea Cuña, cure, pi, se morre, botama Ay, pi, guayere, ay, moreca Pepe, a topa, petiza, pedrana Y mami, se siga, a nupi, guané Ya sé, y mi, tamapete Y hotel, bendare, cohe, la plata Mi, sorocue O se, hey, se me pedí lo que quieras Y todos los gastos, apagatase Ja, ese, bué, ja, bemita, hipona Y dia, ja, y me pendo, no sé Ja, weé ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué maravilla, Lelena! ¡Bien!